Doctor Caldera No acabe con Venezuela, le está gritando el país Doctor Caldera, escuche Doctor Caldera Lo que le queremos decir Así no se puede vivir Con esta amargura, con hambre y tantos problemas No acabe con Venezuela, le está gritando el país Escuche Doctor Caldera, el pueblo es quien le está hablando Muy dolido y preguntando hasta cuándo es su condena Solo soy un mensajero que recoge el sufrimiento La rabia, angustia y lamento de la tierra que queremos Doctor Caldera, escuche Doctor Caldera Lo que le queremos decir Así no se puede vivir Con esta amargura, con hambre y tantos problemas No acabe con Venezuela, le está gritando el país Doctor Caldera, escuche Doctor Caldera Lo que le queremos decir Así no se puede vivir Con esta amargura, con hambre y tantos problemas No acabe con Venezuela, le está gritando el país Hace tiempo le escuchamos sus promesas y esperanzas Lleno al país de confianza y con usted nos reteamos Pero pasa el tiempo y siento que el país se descalabra Y hoy vemos que sus palabras se las ha llevado el viento Doctor Caldera, escuche Doctor Caldera Doctor Caldera, escuche Doctor Caldera Lo que le queremos decir Así no se puede vivir Con esta amargura, con hambre y tantos problemas No acabe con Venezuela, le está gritando el país Doctor Caldera, escuche Doctor Caldera Doctor Caldera, escuche Doctor Caldera, escuche Doctor Caldera Lo que le queremos decir Hermano, oí Así no se puede vivir Con esta amargura, con hambre y tantos problemas No acabe con Venezuela, le está gritando el país Con hambre no se gobierna, inseguridad tampoco El temor nos tiene locos con el rabo entre las piernas El último campanazo es este Doctor Caldera El pueblo se desespera El pueblo se desespera, le estamos dando el pitazo Doctor Caldera, escuche Doctor Caldera Lo que le queremos decir Así no se puede vivir Con esta amargura, con hambre y tantos problemas No acabe con Venezuela, le está gritando el país Doctor Caldera, escuche Doctor Caldera Lo que le queremos decir Así no se puede vivir Con esta amargura, con hambre y tantos problemas No acabe con Venezuela, le está gritando el país Doctor Caldera tolta caldera tolta caldera tolta caldera Gracias.